Hola a todos, voy a explicarles cómo se juega Love Letter. Love Letter en esta nueva versión permite jugar de 2 hasta 6 jugadores. Antes era de 4, era de 2 a 6 jugadores. Viene para aportar, esto ya es su empaque para todo el resto de su vida, que va a ser esta bonita bolsa de terciopelo. Aquí cabe todo el juego. Seiji Kanai ha hecho un juego minimalista, que consiste de una mano de cartas o de un mazo de cartas muy pequeñito, que representa a las personas que viven en la corte. Unas cartas de ayuda, que me van a indicar qué personas viven en la corte, y no solamente eso, sino la cantidad de copias de cada una de esas personas en la corte. Tendremos a la princesa, que es la más alta, y el centro del juego, la condesa, el rey, el canciller, que hay dos, el príncipe, que hay dos, la doncella, varón, sacerdote, guardia, y el espía, que es nuevo. Y como pueden ver, tiene un poder al lado, que vamos a explicar en un instante. Luego tenemos las prendas de amor. Las prendas de amor están representadas por estas fichas muy bonitas de plástico, con esta serigrafía, digamos, del símbolo de Love Letter, y unas instrucciones que obviamente hacen juego y entran en la bolsa. Lo primero que tenemos que saber en este juego es que el rey ha sufrido un atentado, había un complot en contra del rey, y él se ha enterado de esto. Y parece que una de las personas acusadas es la propia reina, así que ha decidido enviar a la reina a lo alto de la torre prisionera, lo que ha hecho que la princesa se ponga muy triste, y vamos a aprovechar este momento para enamorarla. Problema, la princesa no está saliendo de palacio, así que la única forma de poder conquistar su corazón es enviándole cartas para que pueda leerlas. Pero para que la carta llegue a la princesa, deberemos ser la persona que cuando termine cada ronda, este juego se jugará por rondas o por días, podríamos decirlo, el personaje que esté más cerca de la princesa podrá entregarle su carta y ella al leerla, enamorarse de nosotros y regalarnos un poco de su amor. ¿Cuántas piezas de amor debo conseguir para ganar el juego? Depende el número de jugadores. En la página 7 del manual, ustedes pueden encontrar y ver aquí, número de jugadores, 2, 3, 4, 5, 6, y el número de prendas de amor que hay que conquistar para declararse ganador de la partida. Dejamos las instrucciones a un lado, la bolsa tampoco la vamos a usar, entregaremos a cada jugador una de estas cartas, ¿ok? Para que tenga esta ayuda. Las cartas por el otro lado tienen el sello roto ya. Cada jugador entonces recibe una carta. Luego, el mazo de cartas se baraja, se baraja, y si estamos jugando de dos personas se retiran tres cartas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos el resumen de todas las cartas que pueden salir. Y con esto podemos evitar el hecho de que las personas vayan contando, que es parte de lo interesante del juego, pero no se sabe exactamente qué personaje no está jugando. Si no, sabríamos exactamente que están todos y que todos van a salir en algún momento. Si estamos jugando de más de dos personas, es decir, de tres en adelante, se baraja y cada ronda, igual que en el caso anterior que se quitaban tres cada ronda cuando jugamos de dos, cada ronda solo se retira una carta que se pone a un lado y que no se podrá ver durante toda la ronda. Cuando terminemos la ronda, explicaremos cómo acaba, esta carta volverá, se volverá a barajar y se quitará también nuevamente una carta o tres cartas según el número de jugadores. Las fichas de prendas de amor quedan a un lado porque recuerden que, si bien se puede ganar con tres, por ejemplo, en algunas partidas, como las vamos a ir ganando distintos jugadores, tienen que estar siempre disponibles para que el primero que logre tres sea el ganador o ganadora. Una vez hecho esto, estas cartas de ayuda, si no las vamos a necesitar, las dejamos a un lado. Vamos a retirar tres porque recuerden que estamos simulando una partida de dos. Cada jugador recibe una carta en secreto. Obviamente nosotros sí podremos ver nuestra carta. ¿Ok? Cuando nos toque jugar, el juego es tan sencillo como esto. Yo tengo esta carta que tiene un poder. Ahora voy a explicar cada uno de los poderes. Cuando me toque jugar, yo robo una nueva carta, con lo cual voy a tener dos opciones. Elijo una de las opciones, la pongo en juego. Dependiendo lo que me indique esa opción, ataco a un jugador o me protejo o lo que fuera. Y me quedo con la otra carta. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando me vuelva a tocar, vuelva a robar una carta y elegir una de las opciones. Esa es la mecánica. Robo una carta, juego una carta. Siempre tendré dos opciones. Y así iremos jugando. ¿Cuándo termina una ronda? Pueden pasar dos cosas. O logro eliminar a todos mis rivales. Me quedo solo y por lo cual, la única carta que llegó a la princesa es la mía. No importa qué persona la tenía. O cuando se acaben las cartas, cuando se haya jugado hasta la última carta, todos los que hayamos sobrevivido a la ronda, voltearemos y mostraremos nuestros personajes. El personaje de valor más alto es el que está más cerca de la princesa, con lo cual el que entregará la carta de amor. Esa persona ganará la ronda y se llevará la prenda de amor de la princesa. Entonces, resumiendo, robo una carta, juego una carta. Si elimino a toda la competencia, yo entrego mi carta de amor y me llevo una prenda. O si llegamos hasta el final del día con más gente en palacio, el que tenga la persona más cercana será el que logre entregar su carta. Vamos a ver ahora sí qué poderes o qué habilidades tiene cada una de las cartas para que puedan entender en qué momento jugarla o cómo jugarla. El espía. Si tú juegas una carta de espía o descartas una carta de espía durante la partida y llegas hasta el final de la ronda con posibilidades de ganar, automáticamente ganas una prenda de amor. Eso independientemente de que ganes otra prenda por ser el que está más cerca de la princesa o de que no ganes la ronda. Luego tenemos el número uno, el guardia. Hay seis guardias. Con lo cual, en el momento en que la pones en juego, lo que haces es señalar a alguno de tus rivales y decirle qué carta crees que tiene o sabes que tiene en la mano. Si efectivamente tiene esa carta, el guardia lo toma prisionero, con lo cual es descartado de esa ronda. El número dos es el sacerdote, que también tiene dos copias. Cuando la juegas, te permite mirar la mano del oponente. Es decir, te muestra la única carta que tiene y tú ya sabes qué tendrá. Te la muestra en secreto, los demás no pueden verla. El varón es muy sencillo. Tú cuando juegas la carta del varón, la pones en mesa y te quedas con la carta que te decidiste quedar en mano. Pues retas a alguien, los dos en secreto comparan sus cartas y el que tenga el número más bajo automáticamente queda eliminado de la ronda. Luego está la doncella. La doncella, cuando la pones en juego, te protege durante toda la ronda de que nadie te pueda lanzar ningún tipo de poder o ataque. Una vez que te vuelva a tocar, la doncella queda ya, digamos, desactivada a nivel de su poder. Luego tenemos el príncipe. Coges una carta o eliges a alguien y esa persona tiene que descartar una carta y robar una carta nueva. Es decir, descarta la carta que tenga en la mano y roba una carta nueva del mazo. Eso se lo puedes hacer a cualquiera o te lo puedes hacer a ti mismo. Luego tenemos el canciller, que es una carta nueva también como el espía. Vas a robar dos cartas del mazo y vas a coger de las tres cartas que vas a tener en ese momento, la que te quedaste en mano, más las dos cartas que robaste, vas a elegir una. Esa te la vas a quedar y las otras dos cartas las vas a devolver a la parte de abajo del mazo en el orden que tú quieras. Con lo cual ya sabes que conforme se vaya acercando el final, qué cartas están quedando en la parte de abajo del palacio, digamos, o del mazo. El rey intercambia tu carta. ¿Qué quiere decir? Eliges a cualquiera y esa persona te tiene que entregar su carta y tú le entregas la carta que tengas en ese momento. La condesa es la única que no tiene ningún poder, pero es el número 8, es la que está más cerca de la princesa. Eso quiere decir que te da muchas posibilidades de ganar. El problema no le cae bien ni al príncipe ni al rey. Si en algún momento el príncipe o el rey llegan a tu mano por motivo de robar o el que fuera, normalmente va a ser por el robo, inmediatamente estás obligada, obligado a descartar a la condesa. Ahora, tú puedes descartarla para tratar de despistar a los demás en cualquier momento, también es una acción válida. Y finalmente la princesa que es el corazón del juego y la que te garantiza ganar si la tienes al final de la ronda. ¿Cuál es el tema? Si por algún motivo te descalifican o te hacen descartar a la princesa, automáticamente es como que hubiera leído tu carta y no le gustó y quedas fuera de la ronda. Así que la princesa una vez que te toca te garantiza ganar si es que llegas al final, pero si por cualquier motivo la pierdes, es decir, la descartas, no cambiándola, cambiándola sigue en juego, automáticamente quedas fuera de la partida. Muy bien, yo sé que muchos se preguntarán por qué no he hecho esto mostrando cada una de las cartas, básicamente porque se me borró todo este segmento. Así que igual quería explicarles de qué trataba. Muchas gracias por ver el video, hasta luego, Chau!